Quiereme ya Que tengo ganas de amarte Quiereme ya Que quiero yo abrazarte Quiereme ya Que me muero por besarte Quiereme ya Ya no quiero más esperarte Quiereme ya Que mi corazón palpita No soporto más Esta horrible soledad Quiereme más Te prometo felicidad Ayúdame a construir Este eterno amor Oh, 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 oh Quiereme ya Quiereme ya Que mi corazón palpita No soporto más Esta horrible soledad Esta horrible soledad Quiereme más Te prometo felicidad Ayúdame a construir Este eterno amor Oh, 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 oh Gracias por ver el video.